Hay conmoción en Puebla, en México, por el robo de un bebé de nueve meses durante el asalto a una empresa donde trabajaba su mamá. Increíble, los padres están desesperados mientras las autoridades hacen todo lo posible para encontrar al pequeño Agustín Olaiz. Está en nuestro buro con más información. Adelante. Así es, el bebé estaba en una carriola de donde fue sustraído segundos antes de que los asaltantes salieran de la empresa. Y estamos muy desesperados. Con las manos en el corazón les pido que nos ayuden. Las voces de Mario y Grisel casi se ahogan en su dolor. Sostienen desesperado las fotografías con las que intentan dar con el paradero de su pequeño hijo. Créanme, por favor, estamos desesperados. El bebé de nueve meses fue presuntamente robado durante un asalto a la empresa donde trabaja la madre. Ya queremos que pare esto. Que ya no se sigan perdiendo más niños inocentes. Niños, ¿dónde los tendrán? De acuerdo a la denuncia, el lunes pasado, dos sujetos llegaron al local ubicado sobre la autopista Puebla Orizaba. Con pistola en mano, obligaron a Grisel y a otro empleado a entregarles el dinero de la caja y los encerraron en una oficina. Al salir, el bebé había desaparecido. Mientras que las fotografías del pequeño inundan las redes sociales, este fin de semana, los padres del pequeño encabezaron una manifestación por las calles de la ciudad. La Fiscalía de Puebla activó la alerta Amber para localizar al pequeño Mario Sepúlveda Moreno y dio a conocer los retratos hablados de los dos presuntos responsables. Los expertos dicen que las primeras 72 horas son vitales para encontrar al pequeño y que en este momento la búsqueda continúa. Sin embargo, los delincuentes no se han comunicado con la familia, lo que hace suponer a las autoridades que su intención lamentablemente nunca fue regresarlo. Edgardo. Tristemente. Muchas gracias, Agustín. Nos mantenemos al pendiente. Gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.